Mi belleza raviante, no tiba y fascina a todos los enemigos. Mi presencia es tan encantadora y dulce como la melodía de Tune. Mi energía vibrante y positiva atrae a las personas y las llenas de alegría. Soy el epítome de la belleza natural, tanto por dentro como por fuera. Cada día me siento más segura y hermosa en mi piel. Mi serenidad y alegría son muy cargados y todas las razones que tienes me rodean. Atraen como mi admiración, mi energía calida y acositora. Mi sombreza y mi mirada transitan paz, amor y sonar como una dulce melodía. Soy una puñetosa de respiración y belleza natural, como las flores de un hermoso jardín. La energía y la alianza llegan a través de mí y todo el mundo. Reflexando mi gracia interior, mi voz tiene el poder de calmar y alegrar los corazones. Dejando mi intención de la verga, la belleza y la eternidad son inerentes al ser y se reflejan en cada gesto y palabra. Mi radio, confianza y gracia en cada paso que doy. Dejando una estera del caldo de paz, mi energía positiva se siente y se aprecia por todos los que me conocen. Creando conexiones profundas y significativas. Soy una manifestación viviendo de la belleza natural y la bondad. Como una melodía, muchas artesas son en mi corazón de Tune. Mi belleza raviante y la alianza son muy cargados y el amor social. Mi belleza raviante y la alianza son muy cargados y la alianza de la luz de un hermoso jardín. Mi belleza raviante y la alianza son muy cargados y la alianza son muy cargados y la alianza de la luz de un hermoso jardín.